El equipo instalado con un sistema operativo. Ahora, obviamente la condición es que el equipo cargue el sistema operativo. Pero ese sistema operativo tiene varios problemas. Programas que están instalados, que fueron mal desinstalados, el usuario tiene muchos íconos en el escritorio, tiene muchos programas que no ocupa, quiere limpiar el equipo. Entonces, el trabajo de mantenimiento del equipo requiere mucho tiempo para hacer eso. Pero resulta mucho más fácil recuperar la información crítica que tenga él e instalar de nuevo el sistema operativo. Por lo tanto, para agilizar este trabajo, uno de los grandes problemas de instalar sistemas operativos es la bajada de los drivers. Y a veces nos podemos encontrar con equipos que los drivers no están en internet. O el modelo del equipo no aparece en los drivers que yo quiero que aparezcan. Entonces, hay una aplicación que pesa 1.9 MB, que es muy fácil de bajar, que se llama My Drivers, el gatito. Muy bien. Algunos lo conocen. Y este gatito es ese My Driver. La gracia que tiene este programa, vamos a apurecer la pantalla. ¿Profe, nos va a regalar un serie para eso, señor? No, porque... Pero si dura 15 días. Ya. Como esta versión de prueba, esto dura 15 días de prueba, lo puedo utilizar perfectamente. Solamente entrar. ¿Qué versión? La 5.01. ¿Ya? Ahí la 1. Y me voy a la primera opción de administrar driver de todos los dispositivos. Apreto acá y al lado de derecho aparece una lupa que dice recolección rápida. La segunda, recolección total. ¿Qué es lo que es la recolección? Todo. Busca en todas las carpetas, en el registro de Windows, en System32, etcétera, etcétera, el driver de ese dispositivo y lo compila en una sola carpeta. Porque si usted instala un driver en un equipo y quiere rescatarlo, no se puede rescatar. Usted no lo puede hacer. Tendría que haber respaldado el driver. Entonces, si yo no tengo los drivers respaldados y quiero volver a reinstalar el sistema operativo, utilizo esta aplicación. No es recomendable la recolección total, porque me busca todos los drivers. Además, inclusive los que instalan Windows por defecto. Entonces, son como 150, es demasiado. ¿Cuáles son los drivers que normalmente yo necesito? Los básicos, los AVL, audio, video y LAN. Después me preocupo del resto. Y el empaquetar, la primera opción de empaquetar el disquet azul, perdón, digo, digo, el disquet azul solamente me empaqueta el que yo selecciono. Y el total empaqueta todos los que han sido recoleccionados. Entonces, me voy a recolección rápida. Y eso es lo que me tiró rápidamente. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la tarjeta de Ethernet, marco la Ethernet y voy a empaquetar. Y empieza a buscar, primero en Windows, la capeta INV. Eso es lo primero que encontró. Sigue buscando, por todos lados. Busca en el disco completo. Algo que esté relacionado con ese driver. Busque el de red porque el más cortito, digamos, si busco el de video, se va a demorar mucho más, por un tema de tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero empaquetar todo esto, puedo empaquetar todos. Y esto me lo va a guardar en una carpeta que yo direccione. Se demora mucho, se va a empaquetar todos. Sí. Mira, por ejemplo, lo que está ahí, se va a demorar como media hora. Marco, estaba apuntando. Yo le hablaba a Chaggy. ¡Oh! Les vuelvo a repetir, los problemas matrimoniales, por favor. Ahora está en la carpeta System32, dice Driver Store, repositorio de archivos, y ahí hay otro DLL. Carpeta que ni conocemos nosotros. Archivo de repositorio de archivos, yo no sé ni cacha a qué se refiere. Esto está dentro de System32. Como les digo, lograr que una persona pueda visualizar cuáles son los drivers es imposible. No se puede. ¿Ya? Paciencia hasta que termine, porque es importante que vean el proceso final. Así es, hay tiempo. por eso que generalmente cuando uno está en un servicio técnico tiene cuatro estaciones o tres estaciones de trabajo, tú no te puedes quedar en un servicio técnico trabajando y esperando que empaqueten los drivers, ese tiempo lo ocupas haciendo otra cosa, no mirando películas, uno puede estar trabajando en cuatro equipos simultáneamente, en uno instalando bajando driver, el otro haciendo un defrag, etc. Los tiempos se tienen que optimizar. Multitarea. Exactamente, multitarea. Bien ahí, ¿ah? ¿Cómo se llama? ¿Pero si te mostré esa buena en la otra clase? ¿Dónde? Yo lo tengo en el propio. Ahí sí. Oye, ¿cuánto me va a filtrar uno? Chiquillos, por mientras optimicemos el trabajo, por mientras que buscan los drivers, voy a minimizar y necesito, por favor, que entren al virtual box. ¿Estás como estoy aquí yo? Sí, papá. Espere, profe, papi. No, papi. 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 Entren al virtual box, por favor. Listo. Ahí me da el aparato, porque es que vale. Hacemos pausa con lo otro. Ya, una vez que estemos en el virtual box, hacemos lo siguiente, vamos a nueva. Y en nueva ponemos modo experto. Nombre, ponemos Windows. Y donde dice disco duro, elegimos la tercera opción que dice usar un archivo de disco virtual existente. Pinchamos ahí y se nos va a abrir el buscador abajo, de carpeta. Pinchamos donde está la carpetita Y vamos al disco C Y en el disco C Buscamos Máquinas virtuales Damos doble clic a máquinas virtuales Y hacemos doble clic En Windows 7.64 De nuevo De nuevo De nuevo Cancela Listo, vamos a nueva De nueva Nos vamos a disco duro Usar un archivo de disco duro virtual existente Una vez que pinchamos eso Se nos abre la ventana de abajo Botón derecho, buscar El lado derecho, buscar Y elegimos el disco C Y máquinas virtuales Y en máquinas virtuales Hacemos doble clic en Windows 7.64 Y elegimos el primer archivo Que dice Windows 7.64 Lo pinchamos Abrir Y abajo Va a aparecer Windows 7.64 B MDX Normal 60 GB Y en nombre Ponemos Windows Y una vez hecho eso Crear Está creada Máquina virtual de Windows 7. Tan pequeño Así es Los archivos Tenemos que ver O animacion Cársela Ponemos Digo Esto que está pegada Está apagada Está lista La máquina Por eso Ah Cársela Ya Ya Windows 7.64 Ah Windows 7.64 Windows 7.64 Sí ¿Que? Señor Ahora viene a mí ¿Qué típico? Y la típico ¿Qué típico? ¿Qué típico? ¿Qué típico? ¿Qué típico? ¿Ahí viene? Hoy yo subo grabando Voy a subirlo en YouTube a esta web Mientras más largo el video de YouTube Más visita Multifuncional Multifuncional Para que lo tenga Para que lo haga 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 Ponele Iniciar 2.16 Ya, dejen ahí No me interesa Quien se da Windows No me interesa Quien se da Windows Me interesa Que cargue la máquina virtual Está lista la máquina Tú ya Ya ¿Me pongo Iniciar la máquina? Sí Ya Necesito que Por favor 4 1, 2, 3, 4 Para allá Que para usted El 5 1, 2 para ustedes Y 1 y 2 Al bolsillo no Por favor Sí, por favor Ya Veamos Como ya la máquina Está cargada Verifiquemos El ¿Dónde se me perdió? Se me perdió El bike driver Listo Empaquetó Dice Preparando Para generar El driver Empaquetado De Intel Ethernet Tanto, tanto Y por defecto Siempre me va a tirar Al disco C La carpeta My driver Si quiero Lo cambio Si quiero Lo dejo ahí mismo Yo lo dejaré ahí mismo Comenzar Y Es sumamente rápido Este proceso Porque dice Que El Intel Ethernet Ha sido Instalado O el paquete Ha sido creado Satisfactoriamente Ok Cierro El bike driver Verifico En el disco C Y Está la carpeta My driver Y aquí están Los controladores No sé si yo No hay problema No hay Ya entonces Va a tener que Cambiarte de equipo ¿Cómo? Lo único Es que Lo siento Pero yo no Administro Todo el equipo Así que Soy tan usuario Como ustedes Ahora Ahora Por favor Necesito que me sigan Necesito que me sigan Este equipo Botón derecho Propiedades Administrador de dispositivos Supongamos que el adaptador de red No está instalado O aparece con signo de interrogación Ahí sí El archivo Cuando es empaquetado No queda con un ejecutable Por lo tanto No lo puedo activar desde ahí No me sirve ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que venir al administrador de disco Adoptador de red Por ejemplo Marcar Botón derecho Actualizar controlador Y elegimos la segunda opción Buscar Examinar Voy al equipo Al tiro Voy al C My drivers Entro Donde está la carpeta Ethernet Aceptar Siguiente Y una vez que termina Dice Ya están instalados los controladores Para este dispositivo Y aparece de esa manera Y el controlador está instalado Profe ¿No puede repetirte más? No 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 Voy al tiro para allá Tiene Chocuro En el caso En el caso De los archivos En modo oculto Los toma igual O uno tiene que desaclar No El archivo Como te lo empaquetan Está listo para ser usado No tiene que hacer Absolutamente nada Y tampoco Por mi experiencia No debería tener El archivo oculto No No Me refiero que Si un equipo Está con el modo No de nuevo gusto Porque los drivers A veces están en modo Está lo mismo El es para que El My drivers Te lo saca igual Te lo saca igual Tú no te preocupas La condición Que está el archivo En el equipo My drivers Tiene la capacidad De recolectar Y dejarlo en una carpeta ¿Ya? Ya Exacto Dígame Te lo mando por Bluetooth ¿Estaba entonces? Te lo mando por Bluetooth ¿Entonces? Pero me estudió De rango Estaba jugando El móvil Y estamos grabando también Saludos para YouTube Tengo la vara más pieza Que la chucha Chiquillos Necesito por favor Que pongan El DVD Del Hyden Busy V10.4 Y lo corramos En la máquina virtual ¿Ya? Tío Ya sé que voy a copiarle Del marco Y es tan fácil Lo grabamos Directo En vivo Y en directo Te voy a agarrarte La mano ¿Cómo hace El invenso? Ahí 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 Sí Miren Así se pueden Sí Jajajaja Entonces vamos a hacer un clonaje a este ¿El programa para crear imágenes del disco? El... Lo hizo El de Amontool Favorizo, de Amontool El Nero El Nero ¿Un número de chips? ¿Un número costado? ¿No? ¿Cuál cariño se pide? ¿Cuál cariño se pide? ¿Cuál cariño se pide? ¿Y no hay un centro? ¿No? ¿Pero en boot nomás? ¿No? Va a ser caganda wey Video tutorial para hacer Jajaja Se me quedó dormido en las patas Se me quedó dormido en los brazos Se me quedó dormido en los brazos Jajaja Tiene que quedar como primer orden de arranque La unidad óptica Y después el disco duro Eso tiene que verificar ¿Ya? Se van a configuración sistema Y sacan el disque Y queda primero unidad óptica Y después disco duro Para que lo haga en el arranque Voy a configuración Voy a sistema Y cambio la secuencia de arranque Dejo primero la unidad óptica Y después disco duro ¿Ya? Aceptar Aceptar Iniciar Hasta que les tomen A mi no me están tomando no se porque Pero quiero que me tomen Profe ¿Y cómo era? De nuevo Configuración Sistema Queda primero la unidad óptica Y después el disco duro ¿Ya? Y después se van a almacenamiento Pinchan el CD Y van a la unidad óptica Y apretan el CD run Y quede como anfitrión el D Ahí te la pillo Si Pero pinchan el CD Va a quedar como unidad óptica y 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 unidad óptica. Jajaja Jajaja Y ahí me tomo el Haylen Businí Necesito que todos estén ahí Ok Yo estoy grabándole, Profe Necesito que estén todos ahí Está corriendo la máquina, por eso La máquina, sacala más Te pasó eso, porque la máquina está corriendo Siendo la máquina Ahí está, ¿ese? Sí Vamos a tener que cerrar la entrevista al Seba Porque no le parte Aceptar y iniciar Hola, vale No me da la sangre No me da la sangre Porque se me va Por favor Chiquillo, en la mental de... Ay, se me caí Encantado, pero no puedo estar por puesto, por puesto ¿Quién falta por cargar? Ella No, no va a cargar porque está... Toma, te presta el CD Aquí está el CD, ¿tú cargaste? Pero hijo No va a te a cargar nunca Si tienes que cargar la máquina de estar en el buido Apágalas ¡Puta que es! Capazas, configuración Sistema Óptica, listo Ahora almacenamiento Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda ¡Iquierda! Almacenamiento Marca al lado el CD vacío Marcalo, vaya a la derecha Y hay un CD Después de puerto SATA 1 A la derecha, a la derecha, a la derecha Después de... El CD que está al lado, güey Escucha, güey, Ana Se pone nervioso Listo Iniciar Déjenlo, déjenlo Es mi primera vez ¿Qué dijo? Es su primera vez Ya, cargó, cargó, listo Con la Manuela Palma Quedamos claro Manuela Palma Con ese video quedamos claro De poco Ya Con la tía que hay otra Ya ¡Shh! Jovenes, jovenes Ya Les presento el Hyren Bucidí 10.4 Está la versión 13, la versión 14, la versión 15 ¿Para qué es esto? ¿Qué es lo que es el Hyren Bucidí? Es una serie de herramientas Que tiene por finalidad Diagnosticar el disco 1 Borrar Reparar errores del disco 1 Administrar particiones Eliminar virus Cloner discos duros Etcétera Son más de 300 aplicaciones Que tiene esta herramienta Vamos a alcanzar a ver algunas El resto Tiene que ser por tema personal De investigación Usted tiene que ponerse un día Y empezar a verificar Uno por uno Y ir viendo Qué es lo que va a pasar ¿De qué examen? ¿De qué examen? Ya Entonces La primera opción Que dice Put Front Hand Drive No lo hagan ustedes Solamente lo voy a decir Usted aprieta esa opción Y carga el sistema operativo normal Del equipo Nada más La segunda opción Son todas las herramientas Que están a nivel de NOS La tercera opción Es el Mini Windows XP ¿Para qué? Carga en forma virtual En forma virtual Un sistema operativo En memoria RAM ¿Para qué? Cuando usted tiene un sistema operativo Que no carga el sistema Los archivos de ISO Están dañados Y necesita sacar información Pero no puede entrar Carga el Mini Windows XP Y tiene acceso A las particiones Y con dispositivos USB Usted saca toda la información ¿Ya? Es decir Puede extraer la información Con el Mini Windows XP Es beneficio del tiempo Después lo van a hacer ustedes No lo vamos a hacer ahora Después está Este es para cambiar password No funciona Yo no lo utilizo El Kumbut No está funcionando En esta versión Pero ¿Qué es lo que hace Teóricamente el Kumbut? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan ustedes Que en la secuencia De arranque de Windows 7 Antes que cargara En pantalla El escritorio Había un archivo Que era el Winlogon? Sí Bien El Kumbut Bypasea el Winlogon Es decir Puede tener password De administrador Y de usuario Y el Kumbut Bypasea Entra igual Al sistema operativo Permiso Permiso y entra Nosotros vimos La guía anterior La clase anterior Que a través De una línea de comando Nosotros cambiamos La password Aquí La bypasea ¿Se entiende? Ya Yo probé con la versión Esta y no funciona El Kumbut Quizás hay que buscar En otras versiones Si es que funciona Solamente Conceptualmente Lo estoy explicando ¿Listo? Ya Necesito que vayamos a 2 2 2 Boot CD Apreten esta opción Por favor Error Formateando Y ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a eliminar La password Que tiene el sistema operativo Cuando ustedes ingresaron Tiene una password Que es 2.2018 Ya Yo no la sé Y necesito entrar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a La opción Número 3 Opción Número 3 Al 3 ¿Listo? Ya Después Nos vamos a La opción Número 5 Ya Después dice Run Activity Password Change Enter Y aparece En ese menú Opciones Elegimos La opción Número 1 Vamos a Buscar Las Unidades Lógicas De Disco Duros Y aparece Que este equipo Solamente tiene Un solo disco duro Porque dice HDDD 0 Les recuerdo Que la nomenclatura De los discos Comienzan Con 0 1 2 3 Solamente tiene Un solo disco Que es 0 Que dice Que tiene una partición NTFS Apretamos Continuar Y empieza A buscar En una carpeta Dentro de System32 Donde están Albergadas Las passwords El programa Está detectando Las passwords Que tiene el equipo Dígame No El programa Las busques Que te dice Tranquilo Que me está diciendo Que me está diciendo Que Dentro de Windows System32 Config Y SAM Hay Una base De datos Detestada Enter Y me aparecen Los usuarios Administrador Y Ahumada Me está diciendo Que Está el 0 Y el 1 Entonces ¿Qué hacemos Nosotros Para eliminar Las passwords? Primero Ponemos El número Que corresponde Al usuario En este caso Administrador El 0 Enter Y Tiene que estar Habilitada Esta opción Esta casilla Que dice Clear This User Password Borrar La password De tu usuario Y acá abajo Dice Presione Y Para Agarabar Cambios Basta Con que Usted Aprende La leche Y Y La password Desapareció Es tan simple Como eso Y Que lo que Dice Los atributos Del usuario Han sido Satisfactoriamente Cambiados Presione Enter Elijo El 1 Que es El otro Usuario Hago Exactamente Lo mismo Listo Escape 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 Controlar Suprimir Salgo De acá Me perdí Ya me perdí Llegar ahí Eso no Es el loser Voy a máquina Y pongo reiniciar Voy a máquina y pongo reiniciar Y ahora entro a Windows Ahora entro a Windows Quiero ver si efectivamente la password fue eliminada Y ahora salgo ¿Cómo? 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 Rofe Ahí en esa Ahí no va el Que lo pongo reiniciar Reiniciar A mí va a máquina Reiniciar Me falta mano Sí Sirvespa Pero le pone hard disk drive Déjalo así no va Cuando aparezca el CD Del hard disk Por CD Y le apretan Hard disk drive Para que cargue el sistema La primera opción Es Ahora la rapidez de estos procesos va a depender la cantidad de RAM que tenga el equipo Si la máquina virtual hipotéticamente fue hecha con 4 GB Y el equipo tiene 4 GB Va a andar mal esto que un tango Pero bueno A mi integrador no ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? ¿Ah? Pero si me cuenta que hay que ponerle la Sí El que usted quiera porque borró los dos Si borró los dos puede estar sin ningún problema Rofe Es que hay quien usa el mismo que por día que no participa en España Ponga hard disk drive Enter ¿En el sistema? Enter Por mano normal Bien Chiquillos por favor Yo borré Administrador Y el usuario Voy a apretar El usuario ¿Listo? Listo Aquí viene que he estado metiendo mal Ah, está pidiendo que actualiza Windows No, no, no actualice Lo recomendaría Bien Y hemos visto el sitio que efectivamente el programa sirve Entonces hemos aprendido primero a modificar la password a través del DVD de Windows 7 Y hemos aprendido a eliminar la password con el HiringBus CD ¿Qué ha de tarea? Para que usted la haga en forma personal con Windows 10 Ahora, insisto chiquillos Esto es solamente en la punta del iceberg Todo esto, si usted no investiga y no mete mano, nunca va a aprender En el año 97 Llega por primera vez 98 a mis manos un HiringBus CD Oye, tiene herramienta y cómo se utiliza Lo tengo ahí a tomar Metí la cuestión Tuve toda una tarde jugando Hasta que rendí Y hoy día Hay manuales del uso del HiringBus CD Que están en inglés, sí Pero están disponibles en internet Por lo tanto Solamente Usted tiene que tener la capacidad de Querer, investigar y aprender Yo no te puedo enseñar todo Tendría que enseñarte 30 años de trabajo Imposible Cada cual va generando su experiencia y aprendizaje Aparte de este inicio que estamos haciendo acá ¿Bien? Vamos a reiniciar el equipo ahora Y entramos a Entramos a Modo HiringBus CD de nuevo En modo DOS Apagamos la máquina Y reiniciamos ¿Se apaga no? No, no No, funcionó ¿Reiniciar por qué? Sí, hay que entrar Y volver a lo menú del HiringBus CD Vamos a abrir el DOS Vamos a dos CD ¿Le corró la paga? Sí ¿Le corró la paga? Pero el PN Se me ha dado la paga Está muy rápido ¿No? ¿Plip? Hay que salirse Y venderse el resto del DOS Yo lo espero A la noche ¿No? Les recuerdo que Ya yo les dije Que tareas programadas Venían en la prueba Bueno Uno de los procedimientos Que estamos haciendo ahora Viene en la prueba también ¿Cuándo es la prueba? Mañana Mañana ¿Esto es mañana? ¿Mañana tenemos clase vos? Sí Sí Vaya Vamos a hacer la prueba A las 8 de la mañana Bueno Así que ojo Hagan los procedimientos Uno de estos Viene en la prueba Ya yo les dije una pregunta Tareas programadas La segunda y la tercera Uno de estos procedimientos Y la tercera pregunta Una de las guías anteriores Por lo tanto Si usted hizo la guía A conciencia No debería tener ningún problema Tampoco no lo voy a preguntar Una Algo que sea tan complejo De hacer Y algo que no le ha pasado Es individual Con la máquina virtual Bueno Y de hecho Los tengo que hacer pasar De a 10 primero ¿Qué? Y ya tuve la experiencia Una vez nomás Vengo de gil Ya echaron todo Y aquí parecía Una pura comunidad Es raja Entonces no es libre Son 30 minutos por persona Sí Ya ¿Están todos en el menú? ¿Están todos en el menú? Listo Vamos a seguir Aquí vamos a hacer La siguiente pregunta Kiko Dígame 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 celular Estamos en clase No en celular Ya Primera pregunta Para usted ¿Cuántos tipos de formato Tiene un disco duro? Cinco Me voy Chao Ya ¿Cuántos tipos de formato Tiene un disco duro? ¿Qué me puede decir? Dos tipos de formato ¿Cuáles son? Tú me estás hablando De sistemas de archivos Estoy hablando de formato Más arriba Tú te fuiste más abajo Arriba El disco duro Tiene dos tipos de formato ¿Cuáles son? No señor Tiene dos tipos de formateo El low level format Y el high level format Formato de alto nivel Y de bajo nivel ¿Qué formato hace el sistema operativo? ¿El de bajo nivel O el de alto nivel? El de alto nivel El high level format El high level format Lo hace el sistema operativo ¿Y qué es lo que hace? Le da un sistema de archivo Al disco ¿Para qué? Para que sea elegible ¿Y qué sistema archivo? FAS32 FAS16 FAS4 Max OS Lo que usted quiera Es decir Yo puedo ver el contenido Del disco duro Con un sistema de archivo Y eso lo hace el sistema operativo Ahora ¿Qué sucede con la información Cuando el sistema operativo Formatea esa unidad? Listo Borra el índice Y hace que la información La siga viendo yo O no la veo No la veo Por lo tanto ¿Qué me dice el discurso? Que no tiene información O se va a eliminar Pero nosotros sabemos Que la información Sigue Está oculta Y para poder ver esa información Necesito un visor nocturno Para verlo Si no, no la veo Bien Formato de alto nivel Formato de bajo nivel ¿Qué es lo que es? ¿Y quién lo hace? ¿Qué es lo que hace? Low level format ¿Quién lo hace? ¿Lo hace un software en particular? ¿O viene de fábrica El discurso con el formato de bajo nivel? Ahora ¿Qué es lo que hace El formato de bajo nivel? Me estructura las pistas Y sectores y cilindros Del discurso Hagamos la siguiente analogía Yo voy a subar Todo lo que está aquí adentro De esta pieza Y lo saco todo para afuera Tiro las murallas para abajo Las murallas Están caídas Y el techo lo saqué Bien Subo las murallas Pongo el techo Ese es un formateo bajo nivel Estructura las pistas y sectores de cilindros Armo la casita Después Meto los muebles Pongo las sillitas Pongo los cajones Y pongo Y los usuarios pueden estar A utilizar esta sala Hice un formateo de alto nivel Hice un formateo de alto nivel Otro ejemplo Tengo las cuatro paredes del ropero Las bajé Las tiré abajo Las subí de nuevo Y armé el ropero Formato de bajo nivel Le puse los cajoncitos Para guardar la ropa Formato de alto nivel Cuaderno de copia Sin nada Formato de alto nivel De bajo nivel Dice rayitas Para poder escribir Formato de alto nivel ¿Se entiende el concepto? Bien Entonces En el disco 1 Lo podemos encontrar con dos fallas Uno Que tenga sectores defectuosos Y cuando hablo de sectores defectuosos Estoy hablando de problemas de magnetismo Es decir El disco está bueno Lo reconoce la BIOS Puedo formatear Pero Cuando cargo el sistema operativo El sistema a veces se demora mucho en cargar Y a veces entra rápido Abro una aplicación Se demora media hora Voy a cargar un archivo media hora No sé qué es lo que pasa al disco 1 Lo más probable es que tenga problemas de sectores defectuosos De magnetismo Para lo cual Tengo la siguiente utilidad Me voy a Hard Disk Tools La opción número 6 Opción número 6 Y Me voy a la opción número 6 De nuevo Que se llama HDD Regenerator 1.71 Voy a esa opción 6 Listo, piteado ¿Qué es lo que hace este programa? Me vuelve a magnetizar el sector defectuoso Si yo tengo información en este sector La saco temporalmente Magnetizo Y vuelvo a poner la información Este procedimiento En un disco de 500 gigas Se demora aproximadamente 4 horas Es decir Los discos de un telabai Son apto tiempo ¿Eso es similar al check disk? No No, 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 no Chiquillo Partido Él me pregunta Si es similar al check disk ¿Qué es lo que hace el check disk? Solamente me ve Los errores lógicos Exactamente Aquí estoy viendo Los errores físicos Problemas de magnetismo Aquí la información Si está corrupta El software no lo va a reparar ¿Se entiende? Es decir Si yo necesito Poner una mesa aquí ¿Qué es lo que hace este programa? Me repara el piso Para poner la mesa No me está reparando la mesa Yo como ser humano Tengo problemas mentales Pero mi físico está bueno Bueno Este software me repara la parte física No la parte mental El check disk me repara la parte mental La parte lógica ¿Ya? Entonces Me dice que Solamente un drive Ha sido encontrado Un disco duro de 60 gigas Porque esta máquina Habitada fue hecha Por un disco de 60 Con capacidad de 60 gigas Por lo tanto Presiona en key Es decir Enter Y Salen tres opciones La primera Scan and repair Scanear y reparar La segunda Scanear Pero no reparar Después dice Muestra los sectores defectuosos Sectores defectuosos Son bad Malos Y la tercera Regenerar Todos los sectores En un rango determinado De acuerdo A estas tres propuestas ¿Cuál sería lo más lógico Que eligiéramos? La uno La uno ¿No es cierto? Correcto Porque la La tres Es como para Cuando uno sabe Que sector Y no lo sé No lo sé Entonces La segunda ¿Para qué voy a escanear? Si no quiero reparar No quiero reparar Yo quiero reparar Y dice Cero Enter Y comienza El escaneo Del disco duro Y esa es la velocidad Ahora Los tiempos Que aparecen En la parte superior Porque ahí nos alcanza A ver Dice Tiempo estimado El reloj informático Uno de los más mentirosos Se va a demorar Diez minutos Demoramos media hora Nunca creerle Al reloj informático Ya Ahí está Si ustedes se fijan En la parte inferior La letra roja Dice Bad Sector Found Sectores malos Encontrados Después aparece Una R Con letra celeste Color celeste Dice Sectores malos Recuperados Ya Se queda pegado En ese sector Cuando empieza a recuperar Hasta que lo recupera Y cambia De color O de letra Yo voy a apretar La letra escape Y dice Acciones en el discuro Uno Continuar el proceso Dos Ponchar las estadísticas Tres Cambiar el sector De inicio Cuatro Cambiar el modo Y cinco Salir del programa Vamos a elegir La opción dos Ponchar las estadísticas Y de esta forma Se muestra La pantalla Del discuro Fíjate que esta pantalla Me sirve para tomar La siguiente decisión Procedimiento sirve para cualquier sistema operativo Windows No Él me dice si este sirve para cualquier sistema operativo Windows Para cualquier disco duro No importa lo que tenga Tenga Windows Tenga Linux Da lo mismo Me interesa reparar el disco duro Es decir primero Tengo que tener Mi cabeza En buen estado Para albergar el cerebro Yo no puedo albergar el cerebro Si esto está todo destruido No me referiría Si te diría a otro sistema operativo Como el Linux No le influye Funciona ya A ver si desperta taco Gracias Fíjate que puedo tomar la siguiente decisión Si por ese motivo El software Me marca Como B B ¿Cuál es el problema? Cuando los sectores defectuosos Están en el primer sector Se albergan los archivos de arranque Y aquí viene el problema Que el sistema operativo Se queda pegado No carga Etcétera Ahora Si el software No es capaz de reparar el disco duro Pero tengo esta información Puedo tomar la siguiente decisión Lo parto por la mitad Ahí tengo el 50 Y el 50 Lo parto por la mitad Ya tengo el 25 Y lo parto por la mitad Somos como el 10% Es decir Tengo que perder 10% el disco duro Para dejar un disco duro 100% operativo Por lo tanto Si yo esto lo coloco En este plano El disco duro La pista cero En vez de comenzar ahí Va a comenzar de acá Para lo cual Tengo que utilizar Una herramienta De administración De particiones Para cambiarle La pista cero Al disco duro Y prefiero perder El 10% En vez de perder El disco duro completo Es decir Un disco de un terabyte Si yo no sé Utilizar administración De particiones Tengo que botarlo A la basura Lo que ocurría En la década De los 90 Que no existían herramientas Y bastaba Con que tú eras El sector defectuoso Y cago Y me recuerdo En aquella época Haciendo la analogía De hoy día Teníamos que botar Los discos De 2 terabyte A la basura Apareció una herramienta De Norton Que era el REWILL Que reparaba A veces El sector defectuoso No siempre lo hacían Entonces Vamos ahora A ver La administración De particiones O sea profe Podríamos decir Que le merece Ver que el sistema De negativo El magnetismo Es el magnetismo Sí Mira El magnetismo Es la forma Que se almacena La información Magnetismo positivo Es 1 Negativo Es un 0 Lo que cambia El código Exactamente Bien Vamos a Cerrar el programita 5 EXI Fíjense que cuando Estamos ocupando El programa Y lo cerramos Aparece la letra A Y yo no tengo Acceso al menú De Del Hiring Busy Tengo 2 opciones Reiniciar el equipo Para que tome De nuevo El Hiring Busy O en su efecto Apretar la letra M Y la letra M Me manda 8 minutos ¿Qué herramientas Tengo que buscar yo ahora? Herramientas de particiones Partition Tools Se perdió Ve que aparecía Una cuestión verde Antes de eso ¿Qué habilidad? Remed 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 Herramientas de particiones Y en herramientas de particiones Voy a buscar el Me parece que es el Paragon Ahora Usted puede utilizar La herramienta que quiera Yo estoy utilizando Y le estoy mostrando Las herramientas que a mí me parecen Que son efectivas Y fáciles de utilizar Cada cual busca su propio camino A mí me gusta esta herramienta La utilizo Se la muestro Quizá a usted le va a gustar No sé El Ranish Lo encuentra más amigable Para mí es el Paragon O el Acronis No sé Vamos al Paragon Yes Por ahí va Por ahí va Bien Marco La partición Botón derecho Y aquí me parece Que como es máquina virtual Como es máquina virtual Chiquillos Por favor Necesito que miren acá Lo más probable Que es como la máquina virtual No está No aparece El Resize o Move Yo al apretar esta opción Inmediatamente puedo cambiar De aquí La pista 0 Al tiro Voy a utilizar Otro software Para que veamos Cerramos acá Cerramos acá